Estamos celebrando el Día de la Enfermera, un día muy especial y esta es la ocasión en la que quiero hacerle un gran reconocimiento a todos los compañeros de la Regional de Salud, a todos los compañeros que día a día prestan ese servicio incondicionalmente, atendiendo a nuestros familiares, atendiendo a todos los que llegan allá a la Policlínica. Cuando pierdas toda tu energía, cuando sientas que no puedes más, cuando no aguantes el tapabocas y salgas dispuesto a trabajar. Cuando sientas miedo por pacientes, cuando llores sin saber por qué, cuando extrañas toda tu familia, llénate de fuerzas y lo lograré. Lo lograré, un héroe yo seré, renovaré, mil fuerzas estaré siempre en pie. Y aunque ahora mismo los momentos sean duros, son la esperanza de este pueblo, juntos vamos a vencer. Resistiré, para seguir curando, soportaré, los turnos puro que son, yo haré, mientras la gente en su casa se siga así cuidando. Resistiré, resistiré. Quédate en casa, quédate, tú te cuidas, yo te cuidaré.